Ángel, carrera de pantos Es un parkour Es carrera Es parkour, no carrera Vamos a comprar toda la munición Nos elegimos el mismo color O parecido Creo que el mismo Sí, no, es el mismo Bueno, esto es una canela parkour Está buenísima, la verdad No entiendo por qué me dice Nosotros esta carrera ya la jugamos Pero la jugamos hasta donde les vamos a decir En un rato Decime que agarrás el punto No, qué troll Uy, ese semáforo está bien Vamos a intentar hacer que ninguno se quede en NF Porque la carrera que acabamos de jugar Que supongo que la van a ver hoy Ángel se tiró en la meta Básicamente se tiró en la meta Y perdió por eso Bueno, llegamos hasta esta parte nada más A ver, está difícil esto Muy, muy, muy Muy difícil es la verdad Casi, ay, no, 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 no No se me explote chiquitito, lindo ¿Te lo pasaste por lo menos? no ¿no? Ángel, necesitaría un empujoncito cuando vengas para acá a no ser que el panto se caiga por ahí, pero no creo cuando vengas, dame un empujón, por favor ¿para qué? ¿lo puedo? ahí está, gracias bueno, el empujón fue un poquito fuerte ¿qué? ¿qué fue eso? ¿dónde estabas? estaba en un edificio ¿en el edificio? en un edificio o sea, el salté no, no apreté quedando para salir y se me arregló a ver, esta parte la voy a pasar rápido porque sé que si no te quedas agrapado no ahí está ahí está no, che, esto no dobla ahí está te lo pasaste, ¿te lo pasaste? ¿te lo pasaste? ¿te lo pasaste? sí, o sí sí, lo pasé ok ay, qué lindo, qué lindo que es esto qué lindo para ti está muy guaya ¿eh? está muy, está muy bueno eso lo que te quiero decir ah ahí está ahí está frena, frena anda para atrás buenísima buenísima ahora agarra el punto no explotes y agarra el punto buenísima ok, esto ¿cómo es? ah, fácil ay no esto es muy difícil ahora voy a reprecer porque creo que va a ser más rápido espera, Mati espera, espera ah, ya me caí correte tirate o algo ah, bueno avanza ojo eh, esto es re difícil sí, la verdad justo había explotado y justo reaparecí ay, no me choques por favor ok creo que ya vi por dónde es es por acá buenísima no casi era más carrera no, Ángel bueno dos altos no, es obvio que íbamos a no, no no qué malísima qué malísima qué malísima yo casi me la pasé de verdad es imposible la verdad no, es que no se llega no, es que no se llega aparte no, es que no se llega aparte no, es que no se llega aparte a ver, voy a intentar pasármelo así soy el mejor soy el mejor soy el mejor sí, lo pago qué buena oh, y encima caí acá qué buena no, no, no no, no te caigas bueno, ya fue refresco bueno, no, no ahí está ahí está ah, bien parece ok, voy a intentar pasar uy esto es lento creo no esto es rápido esto es rápido esto hay que pasarlo rápido ok esta parte es un poquito rara la verdad buenísima 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 ok voy a pasarme voy a pasarme hasta acá y ya ahora voy a ir rápido es imposible ahora es imposible vamos me volvió el auto en el clima se volvió el pan ok me queda ya atrapado no pero es muy mal ok freno y se me va a parar uya es muy raro esta parte es muy rara perdón ok mati 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 que 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 ok una vez que me pase esta parte tengo que ir rápido no pero de esta manera no es imposible ahora no no es imposible si yo me lo pasé a ver voy a tener que reaparecer es complicada esta parte que parezca fácil parece muy fácil no si hay silla pero después hay unas ruedas algo así y como sabes que hay sillas ah lo viste de lejos no si seguro que es ah mira se chocó si tengo igual si mejor no si ay 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 no ay es verdad que nos lo podemos pasar así pero no no sin trampas sin trampas no vamos vamos ok tranquilo vamos ok buenísima es imposible es imposible casi por qué está tan mal hecha esta parte está muy mal hecha como daño a ver no che de verdad el parkour este está bueno pero está mal hecho o sea si estuviese buen hecho antes de mal hecho casi me lo pasó está bueno el parkour pasa que están mal están mal puestos los objetos pero Mati es imposible la palabra ves se choca con unas ruedas ahí que no tendrían que estar yo te veo Mati yo te veo ay dios santo buenísima ok que raro que no me haya frenado ahí pero bueno ahora sí ok vamos listo ya esto no sube vamos no esto 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 es malísimo la verdad lo más complicado esto que no se puede pasar esto me estoy cansando de esta parte que está muy mal hecha de verdad no 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 vamos me lo pasé el parkour más mal hecho de toda la historia de verdad bueno Mati me lo pasé y me fui para el otro lado que huevo y agarraste el punto por lo menos y no 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 es que me tiró por el izquierdo ah a ver no me choques con estas ruedas invisibles ojo ay dios santo vamos dale Panto 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 vos podés Panto sos el mejor si podés esto Panto si podés con esto voy a hablar más bajito no no te bajes del auto me está empezando a pecar la cabeza y es porque estoy muy a ver que pasa que pasa toma la dos veces me lo pasé y no me lo pasé como dos veces me lo pasé y no me lo pasé dos veces me lo pasé y no gané punto no che de verdad esta parte es muy difícil vamos 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 no 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 y a la mierda oh 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 ahí está reaparece porque una vez que te quedas así no podés hacer no me choques no me choques reaparece no 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 ahí está ahí está por fin es que no, es fácil pero no me la puedo es muy fácil la verdad no, 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 no es tan fácil porque vos no estás bien porque vos no estás bien me dice cualquiera ahí, ahí está ok Ángel, como dijimos al principio íbamos a intentar hacer que ninguno se haga NF así que te voy a esperar en la meta ya está, en la meta no, todavía no, pero cuando lleve ah, volé ok, bien tengo el punto asegurado es que es tan bobo ok, ya sé cómo se pase la meta ok, es muy fácil hay que ir por acá seguro sí, sí, sí hay que ir por acá bueno, Ángel, te espero en la meta eh, Mati, es muy complicado es fácil lo de la sella lo de la sella, sí ahora que lo pienso bueno, no importa no importa vamos, no, pero eh el Mati es imposible yo me la pasé yendo viste donde hay como una montanita en las ruedas bueno, me pasé esa montanita lento y después fui todo rápido mientras yo voy a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ¿a quién le explotaron las mil? eh, la ¿a quién le explotó el auto? jeje dije, menás que se decir autos Mati, es imposible Mati, es imposible la verdad no te tiras, no te tiras que está la mena y el auto explotado jeje jeje quiero ver dónde está vamos ¿te lo pasaste? ¿sí? ok, buena, buena, buena uh, se unió se unió Tommy al grupo en el medio del video impresionante estamos haciendo madre mía bueno, yo me saco me saco lo de que se escucha en mi voz ¿por qué? no, no, no se escucha mal no, se escucha bien yo lo escucho bien no, no, ok ok, chicos ahora no lo pueden escuchar más a Tommy porque se sacó el audio o sea, nosotros lo escuchamos pero ustedes no ustedes no porque hay algo que el ajuste todo eso no me acuerdo cómo era pero bueno ¿qué es esto? no pase señor no pase por ahí ay, se lo pasó ángel bueno vení a donde estoy yo ángel ah, ya sé de dónde está el punto acá no, no igual no lo agarres vení a donde estoy yo sí, de verdad ¿dónde estás? acá ahí ok dale, antes bueno ah nada yo no, no espera, espera, espera espera, espera espera, espera vamos ok espero que les haya gustado denle like, suscríbanse nos vemos y nos vemos